Al menos 19 personas murieron y cerca de 60.000 fueron evacuadas por un terremoto de 6,5 grados de magnitud que sacudió el suroeste de China. El sismo ocurrido la noche del martes en la provincia de Sichuan dejó también unos 250 heridos, 40 de ellos en estado grave. Pero las autoridades temen que la cifra de víctimas sea mucho mayor. Estiman que podría haber hasta un centenar de fallecidos, miles de heridos y más de 130.000 viviendas dañadas. La región sacudida comprende el Parque Nacional de Yusai-gou, uno de los más famosos del país y que era visitado el martes por más de 38.000 turistas. China es frecuentemente escenario de terremotos, especialmente en sus zonas montañosas occidentales y del suroeste.